Con los 730.000 metros cuadrados de construcción que comprende el desarrollo inmobiliario vía Montejo, será el más grande del sureste, manifestó el presidente del Consejo de Administración del Grupo Inmovilia, Emilio Díaz Castellanos. Detalló que el proyecto albergará edificios habitacionales, torres corporativas, hoteles, plantel médico, parque central y lago, así como el Centro Comercial de Harbour Mérida, que se inaugurará en 2017. Dijo que tienen alianzas estratégicas con empresas y fondos de inversión de clase mundial que dan confianza, porque Yucatán tiene las condiciones para generar este tipo de proyectos por su posición geográfica inmejorable y altos índices de seguridad. El vicepresidente del Consejo de Administración y director general del Grupo Inmovilia, Roberto Keleger Vales, precisó que la obra de usos mixtos será el motor de crecimiento económico y social que proporcionará a Mérida proyección nacional y mundial. El proyecto se realizará en cuatro etapas, con duración de dos años cada una. La tendencia es crear comunidades que ofrezcan todo en un mismo lugar. Villa Montejo será la primera comunidad en el sureste y sus residentes vivirán, divertirán y trabajarán en un solo entorno planeado. Con imágenes de Víctor Toledano, Gaspar Castillo, Telenoticias.